Shunting clips second, my knee rolls down All the boys say wow, wow Girls in the back say wow, wow Into the party, call me Dandy Candy Cause I'm high, high I'm so Hola, les picó la cola Ay, que pasó bola de putitos Aquí quiero comentando, cabrones Digo, quiero el ídolo de los putitos y de las princesas Tengo 11 años y ya tengo pelos a huevo Vamos a jugar a este juego, putitos No mames, está chido, bien Esta es la que estaba jugando este juego y no mames, me gustó Le dije que me diera chance también de estar subiendo Estar subiendo videos De este juego, no mames, vamos a ver Que hay que hacer aquí, es que Este juego, chavos, no corre, ok Es que este juego es como grande favor, no mames Y me encantó Yo no lo había jugado, esta es la que lo jugó Porque es de la old school, no sé qué chingada dije el foto Ay, tengo armas, wey, no mames Venga, papi, venga Wey, no mames, chequen Wey, no mames, chequen caballo, brinca, wey, chequen Ay, wey Brinca caballo, ahorita brinco, wey, no mames Bueno, ahorita voy a ir allá donde está la B Vamos a correr Venga, papi, sí, corre Bueno, güero, a la B Wey Wey, me tumbó el puto caballo, wey La verga, lo voy a matar, eh Lo voy a matar pinche caballo, en el mero culo le voy a dar, wey Toma, puto, en el mero culo, wey Toma, wey, a la verga, puto Que chingada me tumbas, pendejo, orale No me vuelvas a tumbar, hijo, tu puta madre, ok No me vuelvas a tumbar, hijo, tu puta madre Uy, qué pedo, wey O sí, wey, no mames, me tumbó el pinche caballo, a la verga Bueno, voy a ir aquí a la B Wey, el caballo, pinche caballo está bien, pendejo Y ando sangrando de la cola Wey, no sabe, wey, porque Pobre caballito, wey En la cola, no se va a poder sentar Los caballos no se sientan, ¿no? ¿o sí? Creo que los caballos no se sientan, no mames, pinche quiero puto ¿Qué onda, papi? ¿Ahorita sí me vas a coger? Ando bien cansado, cabrón, eh No te desmamando Ándale, que quiero unas mamadotas Y pues, si quieres también me la meto por detrás Ok, chiquilla, ahorita te la meto toda Venga Ven, ven para acá, acá me la metes Bueno, ahorita ando medio cansada también Pero si quieres algo de comer o no sé ¿Qué quieres? Ah, no sé Una hamburguesa Vamos al McDonald's Aquí no hay McDonald's, no seas pendejo, wey Estamos en el viejo este Uy, no hay De pinches para McDonald's mamón, wey, no mames Pinche wey, era caliente, wey Me quiere llevar allá al McDonald's Sino que también la metaría Ok, chiquita, ven para acá A tomar unas mamadotas Y acá andas bien contento Bueno, y acá andas deprecida, pues ¿Qué más me puedes hacer? Ah, pues no sé Mira, me sé varias posiciones Me sé el 69 Me sé el chubito al precipicio Me sé el columpio Y la que más me gusta de perrito Güey, qué feo, wey No mames, wey Estoy bien mamón este, wey Por eso nadie me quiere, puto Bueno, pues eso Dejen un like Dejen sus comentarios, cabrones Para subir videos Y pues también Para que el pinche sala Me deje subir videos de esto No mames Pinche sala es bien mamón, wey Pinche Me lo cogen todos los negros Voy a así Ok, vamos No te vamos, wey Ya ni leí Por estar diciendo pros y legadas Ya ni leí nada, wey Y bien, le mostraré Cómo cabalgamos por aquí Ay, qué cabrón Me vas a enseñar Qué pedo, pendeja No es que no es que yo soy Estarto en los caballos, wey Bueno, ahorita me tomo un caballo, wey Por eso le di de balas ahí En la cola, wey Pobre caballo Es el inicio de la carrera Ah, vamos a jugar carrera Venga Voy a jugar carrera con la morra, wey Wow Una, tres Una, dos, tres Vamos Nah, wey Esa chapuza, wey No mames Esa chapuza, la pinche vieja, wey Ya me la voy a chingar Ya me la voy a chingar Wey Ah, corre más su caballo, wey Es que el mío está herido Porque le di en la cola, wey Por eso, wey Ya me la chingué Ya me la chingué Ya me la chingué Ya me la voy a alcanzar Venga Wey Ah, me tumbó otra vez El pinche caballo, wey Pinche caballo Ahorita le voy a dar otra vez Pinches balas en la cola, wey Ojo, lo que pasa es que no puedes Correrlo tanto Porque Si lo corres tanto Creo que te tumba, wey Ah, es que aquí abajo En la barrita, wey Chequen Acá abajo en la barrita Tiene una Tiene una barrita Acá abajo Tiene una barrita azul Y si llega al límite Pues creo que si me tumbó el caballo No, no Ay, wey Me iba a caer al agua, wey Ok, ya la estoy entendiendo El juego, wey Pinche sala, wey No me explico nada El foto, wey A ese wey ya lo jugó Y le vale madre, wey Que yo Como juega, wey Por eso ahorita Estoy dando vergüenza todavía Me va a tomar otra vez Voy a dejar que Venga, da la pinche morra, wey Ay, wey Este caballo lento, wey Por eso que me baje, wey Le voy a dar otra Ay, me va a tumbar Me va a tumbar otra vez Es que si le dejo picado Si corre Ah, ya la entendí Ya la entendí Ok Ok, ya la entendí, wey A ver Ok Te da cuenta que corro bastante Y luego lo dejo picado Para que se llene la barrita Ok Hasta alcanzo la pinche morra, wey Ay, que ya me va a tumbar Le dejo picado Ay, wey Se morre mejor Bien atrás, wey No mames Me va a humillar La pinche vieja, wey Lola posee las nalgas, wey No mames Uy, ya ando bien mal Ah ¿Dónde está la morra? Ay, ya me lleva bien lejos Pinche vieja, wey No, 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 no No, 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 no Güey, que pedo Me caí con el caballo, wey No mames, wey Dos mamadas Güey, me caí con el caballo, wey Valeo, verga Cancelar misión Sí, wey No mames, wey Pero como que ya entendí Más o menos Pero lo que quieres cancelar Te perderán Al progreso no ha guardado Te volverás a la propiedad Del campamento Ok, no Bueno, pues ya chavos Dejen de hacer cortito este video Pero lo que pasa es que también queremos su opinión Putritos Queremos su opinión Si quieren que suba más Que suba más videos conmigo Pues entonces no con salas O Déjenme un comentario Lo que sea chavos, ok Y como dijo el ibadah El quiero se les da Adiós Vuela de puta ¡Suscríbete al canal!